Chicos, no puedo creerlo, yo soy CapNav, él es DuckDay y estamos en un bloque de CapNav Y parece que tenemos 64 Lucky Blocks para hacer esto mucho más divertido ¿Estás preparado para esto, DuckDay? Estoy muy preparado y me da mucho media Esto lo vamos a ver Pero bueno, yo empiezo, ¿te parece? Me parece, tú te mire, tú te mire ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pues no crees! ¡No! ¡Ay, me caí antes! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿No, no, no, no? ¿Estás bien? ¡No, no, no! ¡Eso es muy increíble! ¡Mía! ¡No mates! Aquí estoy, a frente tuyo, hola ¡Ay, me peguí, pegué! A ver tú, tirálo ¡Vámonos! ¡Allá! ¡No tienes bloques por ahí para hacer un puentecito para allá, por favor! Sí, tengo esto, yo creo que me han tocado A ver ¡Ay, me tocó pura cosa fea! ¡Eso no está nada bien! A ver, hacemos un puentecito ¿Me pepá yo te? Me pepá yo Así es muy helado El puente de Dog Day ¡Eso no está nada bien! ¡Eso no está nada bien! ¡Oye! Dog Day Antes que nada ¿Sabes de qué es momento de un reto de like, chicos? Si les está gustando el video No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos Como esta es la palabra clave del día de hoy Va a ser Bloque Si ponen bloque en los comentarios Les daré un corazoncito O canap ¿Puede ser también campeón? No pasa si ¡Vámonos! ¡Uy, mira! Mi perna, mi perna Un fallo Ahí A ver A ver ¡Ay! ¡Una mesa de encantamientos! ¡Una mesa! ¿Lo pilló? A ver, ¿un boca? ¡Ay! Esto está muy empeisonante Mira, toma ¡Ya empello! ¡No! ¡No me tires cosas! ¡Ya empello! ¡Así te debo más espacio! ¡Toma! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Sópame! ¡Sópame! ¡Te soplo! ¡Te soplo! ¡Sópame! Me quedé con muy pocadillo Me quedé con muy pocadillo ¡Ay! ¡Mía! ¿Qué pasó? ¡Mía! 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 ¡No te deseas! ¡No tengo la changa! ¡Hasta para ello! ¡Ah! ¿Dónde vas a llevarme a mi cosa? ¡Pero tú me lo pones a frente a mí! ¡Ay, mía! ¡Ya va al fútbol! ¡Ah! ¡No! ¡Que no me llegue! ¡Ay! ¡Difículte! ¡Difículte! ¡Me va a pegar a mí! ¡Me va a pegar a mí! ¡Ayúdia! ¡Ayúdia! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Desapareció! ¿Dónde está? ¡Dorne! ¡Se fue! ¡Dorne! ¡Dorne! ¡Estoy atrás tuyo! ¡Ahí estás! ¡Uy! ¡Una super espalda! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Qué te pasa! ¡Ese es! ¡Ese es tuyo! ¡Ese es tuyo! ¡Uy! ¡Maldiano! ¡Mira, comillas! ¡A ver, Aldiano, ¿qué das? ¡Aldiano, das cosas! ¡No! ¡Ese es muy atebillo! ¡Le iba a comprarle una espalda! ¡Ese te pasa, pues ya te vi! ¡Ese no está no tapen! ¡Ese no está no tapen! ¡Experience! ¡Ese es ya! ¡Aménos! ¡No! ¡Tengo diamantes! ¡Ese no está no tapen! ¡No comía! ¡Toda tu comida la basura y la voy a botar! ¡Déjate! ¡Ponemos mis cosas! ¡Está bien! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡No! ¡Toma leche! ¡Le leche! ¡Ayúdame! 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 ¡Me mullí! ¡Me mullí! ¡Qué chastro! ¡Ya mato! ¡Ponmelo! ¡Ay! ¡Sin temor! ¡Ah! ¡Ay! ¡Casi me ataca! ¡Esto tiene... ¡Escúchame! ¡Dame leche! ¡O me tiro de acá! ¡Apío! ¡Apío! ¡Tengo cinco minutos de esto! ¡Me lanzo o no me lanzo! ¿Qué tienes? ¿Aquí tienes? ¿No se oyes? Es que eran cinco minutos y no podía más. ¿Por qué tienes un palo? ¿Por qué te acercas? ¿Por qué te acercas a agarrar mis cosas? ¡Ayuda! 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 ¿Qué queridita si estás aquí? Ah, sí siento. Oye, ya no hay camino hacia ti. ¡Ayúdeme, por favor! A ver, si pongo esto. ¡Apío! ¡Apío! ¡Camino, camino, 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 camino! Te ayúdeme, te ayúdeme. Ya está. ¿No? ¿Qué te pasó? A ver. ¡Ay, me dio miedo! ¡Ay, me dio miedo! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Miren aquí cuatro! ¡Tienes muchos! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¡No puede ser un conejo! ¡Me ha matado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tranquilla, tranquilla! ¡No te mató! ¡Estamos a salvo! ¿Qué es eso? ¡Ay, se cayó para abajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡No puede ser de frente! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está? ¡No te llegué! ¡Me voy a caer! ¡Mamá! ¡No! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Dogde? ¿Dogde? ¿Estás bien? ¿Estás construyendo? Mira esto. Mira, mira, mira. ¿Estás pepallallo? ¿Estás pepallallo? Mira. ¡Hola! ¡Ay, qué medio! ¡Hola! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No veía eso. Eso está muy talloífico. Toma tu poquillera. Se te cayó. No puedo poner esto. Eso está muy feo. A ver, ¿y esto lo puedo? Tampoco puedo poner esto ayer. Eso está muy feo. ¿Y eso sí puedo ponerlo? Sí pello. Mira, me dieron dos lucky blocks más. A ver, tíralos. Ponlos, ponlos, ponlos. ¡Ah, pillo! ¡Ah, pillo! Toma, toma tus libros. ¿Por qué te pones a agarrar mis cosas? ¡Te estoy dando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me he caído a llevar! ¡Ay! ¡Estás muy atrevido! ¡Ya! ¡No me pegues! Compártate. ¡No me pegues! ¡No me... ¡Ah! ¿Y ese grito majestoso? ¡Me está llorando la mayoría! ¡Mira! ¡Te doy un huevo! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Un huevo! ¿Y eso? ¿Payete? ¡Basta! ¡Adiós! ¡Mamena! ¡No! ¡No me! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay... ¡Ay, ay! ¡Adiós también para ti! ¡Jajajaja! ¡Adiós caballo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Me explotó la pesca! ¡Ay! ¡Un bebé camera mío! ¡Un bebé camera! ¡Impresionante! ¡Ai! 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 ¡Salvame! ¡Ai! 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 ¡Hola! ¡Ai! 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 ¡Muy impresionante! ¡Ai! 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 ¡Vámonos! ¡Liamantes! 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 ¡Ese era mío! ¡Ahora! ¡Apio! ¡Aquí tenés! ¡No! ¡Aquí tenés! ¡Apio! ¡Aquí tenés! ¡Aquí tenés! ¡Liamme! ¡Liamme! ¡Liam! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡लquete el pozo! ¡Liamme! ¡Liamme, la P Steven supervised! Por favor, de la misma manera, ¡ah, ya mismo! ¡Qué bajo tiempo! Oye, esto también tiene suerte. Ah, no, esto era de la mala suerte. Bueno. Ok, muchas gracias por tu mañana. Estoy muy, muy agradecido. Eso está muy engañado. Muy engañado. Toma, te llevo yo esto para que te vistas más bonito. Y si yo estoy más bonito vestido, esto no lo callo. Ya, ¿qué te llevo yo esto? Uh, ¿vi Abe? Lo que te llevo yo esto a 너, ¿me D? Hola, h me D? Perfecto proposal. Perfecto editorial. Perfecto bosses organizarsisos del f subprac�니다. Ahí está, todo ya para ti Todo perfecto ¿Por qué me estoy haciendo tu basura? No es basura Te estoy haciendo esto Mira Mira lo que te estoy haciendo Para ti Mucha gacha Mucha gacha Mucha gacha No, tío, yo no quiero Voy a una tarta Estoy ¿Qué le pasa a la vaca? A la vaca está sufriendo ¿No lo escuchas? ¿Qué? ¿Pero por qué rompes esto al lado mío? No, no, no No, mira Vamos a tener por... Deja de botar mis aldeas ¡Ale, tío, tío! Deja de botar mis aldeas, apio ¿Qué es esto? A ver A ver Mira, un conejo ¡Ale, conejo! ¡Ale, conejo! Mira Mira, una fiól Mira esto Mira Ay, eso es un cepillo Ay, eso tampoco Apio Deja de matar a las cosas Paya ti Paya ti Todo paya ti Sí Otra meses Mucha gacha Mucha gacha Solo eso Mucha gacha No pate No pate Otra vez Docte A mí me habían dado Ya maté Y ya le maté Y no mata Ya vamos a ver Esto no está nada Uy ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde estamos? Tienes que hacer, por favor, aquí un piso Ahí está Eso no se puede poner de piso Eso no se puede poner de piso Tienes que poner de piso No tengo más piso Tienes que poner más yella Tienes que poner más yella Tienes que tener más yella en mi ventaja Ay, Dios mío Es muy increíble Tienes que hacer, no te preocupes ¿Qué tías cosas? ¡Ah! ¡Ah, un moco! ¡Ay! No te construyo nadie ¿Me llaman yella? No hay que tener más yella Por favor Muchas gracias Me voy a morir Tómale ese, tómale ese Porque eso te va a durar mucho tiempo No pate ese Él es malo conmigo Él es muy malo conmigo Pío No me hables así Me pongo triste Me pongo muy triste ¿Tú quieres que yo me ponga triste? No te llaman lo conmigo Acheví Acheví ¡No! ¡Me botes tu basura! Está Bueno, acaba de aparecer No te estoy criando nadie ¡Qué asco! Tu basura Bota todo Todo Es horrible No cae en nada ¡Ah! ¡Un pez! Vaya Es un pez horrible Tómate, llega yo Para que luches ¿Listo? ¿Qué es eso? ¡Ay no! ¡Pero dale! Porque siempre me lanzas tu cosa O sea Dale, tienes muy mala suerte ¡Ya no pello más! ¡Oye! ¡Ya cabrón! ¡Mira el Lucky Chicken! ¿Y qué te da? Nada ¡No! ¡Chiquis! ¡Hay que matarlo! Se van volando Milla 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 Agua, dame mi agua Apillo Apillo ¿Tienes ahí mi agua? Apillo ¡Dame mi agua! Apillo ¡No te lo haría! ¡Gaya ya ven! ¡Uy! Hay dos bloques de diamantes ahí ¡Uy! Tenedetes Apillo ¡Estoy muy cerca! ¡Mira el medio! ¡Uy! ¡Pero si ya tienes todo! ¡Mira! ¡Es lo que yo te construí! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Oye! ¡Es lo que yo te hice mía! ¡Tu alma y yo ya! ¡Y las utensilios! ¡Y ya te había dado! ¿Ves que eres muy mala gente? ¡Y ni te acuerdas lo que yo hago por ti! ¡Dame mi... ¡Dame mis mis chiles! ¡Dame mi foto! Espéllate, 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 te lo voy a dar, te deja de golpear, no te doy nada. ¿Eso te pasa por robarme mis cosas? Eso no está nada, Bem. Nada, Bem, dame mis mis pasiones. No me mando tus cosas, no las hayas. Dame mis pasiones, Apio. Es eso nomás. Apio. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Un baque. Ay, Apio. ¡No! ¡Ayúdame! ¡Por favor, Espéllate! Allá. ¿Me llevé bien? Mira, soy increíble. ¿Cómo que llevé bien? Eso no está nada, Bem. Soy muy increíble, encima hago esto, Mira. No perece. No perece. No perece. No caemos ahí, por favor. Tranquila. Ella. Ay, eso no está nada, Bem. ¡Mira! 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 Eso no está nada, Bem. ¡Eso no es zapadón! ¡Eso no es zapadón! ¡No sabe nada más, Yeti! ¡Eso no está nada, Bem! ¡Mira lo que hace! ¡No! ¡Era para poder decir que no cae yo nada, Roboto! ¡Ey! 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 ¡No me hables así en ese tono, eh! ¡Elojado! ¡Aaah! ¡Depiculte! 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 ¡Puede de aquí! ¡Que se vaya! ¡Ay! ¡Pues los bloques! ¡Esos son bloques! ¿Y había qué? ¡Eso! ¡Bloques! ¡No! ¡Esto! ¡Bloques! ¡Bloques! ¡Hay muchos de esos! ¡Ya me hartaron los murciélagos! ¡No! ¡No sé qué hay en mí! ¡Ay, Dios mío! ¿Aquí era el último Yukibyok? ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo medio! ¡Tengo medio de lo que vaya a pasar! ¡Ay, esta vez! ¡Asto está muy engañado! ¡Eh! 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 ¡Deja a mi aldeano en paz! ¡No! ¡Deja a mi aldeano en paz! ¡Niñiñam! ¡Vamos a tener mucho problema! ¡Niñiñam! ¡Niñam! ¡Mucho! ¡Mucho problema! ¡Niñam! ¡Mía! ¡Te llega lo de esto para ti! ¡Ven acá! ¡Ven aquí! ¡Mía! ¡Toma! ¡No tengo diamante! ¡Ven! ¡Acaptás! ¡Te di diamante! ¡No tengo diamante! ¡Mía! ¡No te gusta el diamante que te halló! ¡Tienes ya full diamante! ¡Full diamante! ¡No me trajaste mis botitas! ¡Esas botitas son mías! ¡Esas botitas son tuyas! ¡Esas botitas son meas! ¡Mía! ¡Te doy algo mejor para que no lo oyes! ¡Mía! ¡Para que no me das algo mejor! ¡Siempre me das lo peor! ¡Lo mejor te callas tú! ¡Eso ya lo tengo! ¡Me está dando usado encima el tuyo! ¡Para que mira que tiene mejor protección! ¡Tonto! ¡No tiene mejor protección! ¡Sí! ¡Tiene mejor protección! ¡El mío tiene mejor protección! ¡El tuyo tiene mejor protección! ¡El mío tiene mejor protección! ¡Deja tirarme tus cosas! ¡Pero por qué te pones la frente mío! ¡Ah! ¡Ay yo! ¡Es que si tiene cara de Pikachu! ¡Ah! ¿Qué pasó con ese zombie? ¡Tiene cara de Pikachu! ¡Eso es muy increíble! ¡Eso es muy increíble! ¡Es muy increíble! ¡Ay! Bueno, lo mataste ¡Ay que se ve! Bueno, ya se me está acabando a mí ¡Me quedan dos Luquis! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Vamos a hacer! ¡Toma! ¡Vamos a hacer un lugar para pelear! ¡Aquí adentro! ¡Ven! ¡Vámonos! ¿Adentro? ¡Sí! ¡Destos hacemos esta cosa! ¡Apí yo! ¡Esta! ¡A ver! ¡Vamos a prepararnos! 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 ¡Ponemos esto aquí! ¡Esto aquí! ¡Vamos a poner esto aquí! ¡Eso aquí! ¡Ey! 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 ¡Ayúdame! ¡Dónde! ¡Ha caído el infinito y más allá! ¡Dónde! ¡Más ni a Rilla! ¡Dónde, ayúdame! ¡Más ni a Rilla! ¡Dónde, ayúdame! ¡Más ni a Rilla! ¡Dónde! ¿Por qué no me quedes ahí ya? ¡Apío! ¡Apío! ¡Más ni a Rilla! ¡Toma! ¡Dame leche, por favor! ¡Apío! ¡Dame leche! ¡No tengo leche! ¿Por qué tienes leche? ¡Ven! ¡Acá ya ya! ¡Ya no! ¡Ya se me quitó! ¡Ya se me quitó! ¡Ya se me quitó! ¡Cállate a boca! ¡Ahí está! ¡Listo! Hacemos una esta por aquí ¡Una esta por allá! ¡Así un poquito más grande también por aquí! ¡Para poder! ¡Duelear! ¡Claro que sí! ¡Listo! ¡Ya me abullí! ¡Vamos a pelear! ¡Eso no lo voy nunca! ¡Eso no! ¡No lo voy nunca! ¡Motores te! No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa,enga, no, no. Ves aquí. Mira, mira, esto se trato, eh. Mira. Dale, me pilla y me pilla, aprile, dale. ¿Qué pasa, piña? Lo así es que es que espada. Si, pilla, 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 no me pilla. Apuriate, hasta se rata, no tengo bloqueo. No tengo bloque, apóyate No, pero yo sé, ven pa' allá Apio, hazme camino, apio Pero no me hagas un pa' allá Ok, ahora sí, ya, déjate Espérate, vamos a hacer esto Más grande Apio Apio, no, tienes que esperar Los luchadores ya tienen que esperar A la cuenta de 3, 2 1 Tú me vas a matar porque tienes la mejor espada del mundo Yo no tengo esa espada Mira, es un tamposo No, yo no me llevo No callo más Es un tamposo Es un tamposo Es un tamposo Es un tamposo, mira, quémate Quémate, no me padece A ver, ahora sí Te ganó otra vez No me ganó, estoy aquí vivo Mira, mira Me parece que no Eso no está nada Pero bueno, chicos Bueno, chicos, ustedes díganlo en los comentarios Quién ganó Así que dejen su like y suscríbanse Para más videos como estos Adiós